Los muchachones de la banda Carnaval están en el ojo del huracán. ¿Por qué? En el show de Erasmo y la Chocolata, la agrupación originaria de Mazatlán enfrentó los cuestionamientos de que su música no solo se está pareciendo mucho a lo que la banda MS anda haciendo recientemente, sino que la banda Carnaval tiene a este vocalista llamado Rubén Caballero, quien se parece a Alan, vocalista de la MS, y las comparaciones hierven la olla del escándalo. ¿Qué rollo con eso? ¿Fue así de adrede o salió? Desde que yo los escuchara más bien a ellos, pues yo ya traía mi rollo y todo, pero pues ni modo, las cosas así fueron. No tienes la culpa. Ni modo que cambie, ya no puedo. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.